Armando Ríos Pita, senador del PRD, ¿todavía quiere ser presidente nacional del PRD? Sí, sin duda, así lo he expresado. Y además de todo, creo que es uno de los momentos más importantes en la historia del partido, donde si no cambiamos, corremos, creo, el riesgo de extinguirnos, pero que si lo hacemos, y lo hacemos de fondo, pues podemos proyectar un nuevo instrumento para los jóvenes, para la ciudadanía, que permita ver que el país tiene esperanza. Oye, retaste el pasado viernes a Agustín Basave a un debate público. ¿Por qué retarlo? Bueno, yo creo que hay que contrastar. Yo creo que la decisión que tomó Carlos Navarrete de salirse de la dirigencia, pues no es solamente ver a quién pones ahí, sino es qué cambios verdaderamente de fondo se hacen. Hoy el modelo de las corrientes ya está rebasado, se han vuelto cuellos de botella que me parece que hay que eliminar de esta situación al interior del partido, y me parece que es la mejor forma de contrastar formas que podemos tener con Agustín y con todos los que quieren dirigir al partido. Oye, pero a ver, ¿qué va a pasar con las corrientes? ¿Cuál es tu propuesta con las corrientes? Bueno, yo creo que las corrientes tienen que seguir siendo equipos de trabajo que existen y en el cual participan muchos, muchos miles de militantes en el partido en todo el país. Pero seguir dejando que sean estos cuellos de botella burocráticos, que son la única forma de ser candidato, de tomar decisiones, pues han ido haciendo más chiquito al partido, han ido haciendo que sean las corrientes y sus dueños los únicos que terminen definiendo en el partido y que no sea la militancia, los simpatizantes y mucho menos la ciudadanía. Hay que cambiar esta lógica y hoy hay que hacer un gran acuerdo con altura de miras para que podamos desligar de esto que ha venido ocurriendo. Sí, porque muchos dicen que hasta pasar las corrientes es demagogia, ¿no? Sí, yo creo que hay que decirlo más bien con seriedad y sobre todo con propuesta política. Necesitamos un acuerdo. Las corrientes hoy son las que toman las decisiones. ¿Quién va a llegar a la presidencia del PRD? Pues quien decida en las corrientes. Tenemos dos opciones. Que decidan que se quede alguien para seguir funcionando de la misma manera o que deciden que llegue alguien, hombre o mujer, sea yo o cualquier otro, para cambiar la forma en la que se toman las decisiones. Vienen dos elecciones a nivel de los estados. ¿Qué tenemos que garantizar? Pues que no sea esa misma lógica la que defina quién tiene que ser candidato o candidata. Tenemos que ir por ciudadanos, por los mejores actores, que a nivel de regidurías, a nivel de sindicaturas, presidentes municipales, puedan representar rostros nuevos y especialmente jóvenes. ¿Qué tienen que hacer las corrientes? Ceder eso en lo que hoy deciden para que con la altura de miras el partido se pueda transformar. ¿Ves cargada? Pues sí, sí la veo. Sí veo que hay ya una serie de acuerdos ahí predefinidos en torno a Agustín. Pero yo creo que hay que hacer un planteamiento de contraste. Y en este sentido es el momento que estamos planteando. ¿Cómo cambiar el partido de fondo? No solamente a quién pones. ¿Cuál es el riesgo? Si tú pones a un nuevo actor y todas las cosas van a seguir funcionando igual, va a ser gatopardismo puro. ¿Qué es el gatopardismo? Hacer como que todo cambia, vender que todo cambia para que todo siga igual. Si el PRD sigue igual, corre el riesgo de extinguirse. Oye, ¿cómo ves a... Pues, ¿quién va a saber? Bueno, hay otros compañeros que se han manifestado en favor. ¿No se notó Fernando Belaucerán? Está Soeja, están varios, está Beatriz. Yo lo que creo es que hay que hacer un debate que sea muy contundente en cuanto a la propuesta, pero muy claro en cuanto a los compromisos que todos nosotros estamos dispuestos a asumir. Yo estoy convencido de que el respeto a la militancia es fundamental. ¿Por qué es fundamental? No podemos ser como una empresa, y eso lo he criticado, que de repente dice, ah, oye, tenemos una crisis interna, hay que resolver quién va a ser el gerente del partido, pues hay que traer a alguien de fuera. Eso me parece que es inaceptable. Esa es inaceptable frente a los jóvenes, frente a los militantes, frente a los millones de simpatizantes que durante años han creído en el PRD. ¿Por qué? Porque la señal que se les manda es, no importa el trabajo que hagas aquí, no importa que le eches ganas, no importa que hagas gestión, no importa que seas un buen líder, porque siempre puede haber alguien que venga y que te haga un lado. Y esa es la bronca que el PRD tiene en muchos espacios. La gente se molesta porque las corrientes de repente dicen, oye, pues los que tenemos las fichas en el Consejo somos los que burocráticamente nos hemos organizado para tenerlas. Entonces puedes tener un gran activo, un gran actor, que tal vez no tiene tantas fichas de organización, pero es al que quiere la comunidad, es en el que cree la gente del municipio, es el que es valorado como la persona honorable que tiene una visión de izquierda, que puede ser eficaz en la elaboración de políticas públicas. Entonces se termina hecho a un lado. Hoy no podemos seguir con ese modelo, porque ese modelo ya nos está dando resultados catastróficos como el pasado 7 de junio. ¿A Agustín Basávez, Chucho? Pues mira, no te sé decir, yo creo que hay alguna cercanía, pero más allá puede ser el acuerdo que tengan las corrientes para garantizar que las cosas sigan funcionando como han venido funcionando. ¿Qué me interesa a mí? Contrastar. No podemos permitir ni que el mérito de la militancia, de la gente que cree en el partido, ni que el modelo de organización interna que ya está colapsado siga funcionando como ha venido funcionando, porque, repito, así ni convocamos a los jóvenes, ni convocamos a los ciudadanos, ni nos convertimos ni siquiera en una herramienta para luchar en contra de la corrupción, la impunidad, que es lo que hoy demanda la sociedad. A ver, como militante del PRD, si llegara a ganar Agustín Basávez, tú sientes que no va a haber un cambio, no habrá este relevo, esta regeneración que se habló en el Consejo Político. Mire, yo te diría, quien quede al frente del partido, si queda por un acuerdo de cúpula en el que no haya una claridad de los cambios fundamentales que va a haber, en el modelo de organización, en la incorporación de los ciudadanos y en el respeto a la militancia, quede quien quede, nada va a cambiar en el PRD y el PRD tal vez venda de una imagen de frente a la ciudadanía, es decir, ya cambiamos, ya tenemos a este nuevo personaje, sea hombre o mujer, incluso yo, ¿no? Vas a poner a quien sea, pero si las ataduras se mantienen y las decisiones se mantienen en donde están hasta ahorita, no va a haber cambio en el partido, no va a haber forma nueva de comunicarnos con la ciudadanía y no va a haber una forma en la que la gente nos vea como una verdadera nueva alternativa. Yo creo que hay que ser muy contundentes. Hay que cambiar de dirigente, sí, pero hay que cambiar de fondo el modelo de organización interna que tiene el partido. Oye, Armando, ¿cómo ves que se deban de ajustar los estatutos, inclusive, para que Agustín Basave pudiera llegar a ser presidente nacional del PRD por estas cuestiones de los requisitos para convertirte en presidente nacional? Inclusive, ya se habla de definir una nueva ruta jurídica o de volver a cambiar los estatutos previo a que el Consejo Nacional defina su nuevo líder. Algo que se antoja medio loco, pero que prevé que pudiese ser así. Bueno, yo no comparto esta forma de tomar las decisiones. Creo que hay muchos cuadros, muchos miles de cuadros en todo el territorio nacional que representan energía, que representan calidad, que representan frescura y que son activos que han construido el partido, que se han puesto a hacer la talacha, como dice la gente. Son gente que hace el trabajo de tierra, el trabajo de promoción. A mí me parece que no se les puede mandar una señal de decir, señores, pues ustedes terminan siendo plato de segunda mesa o coa secundaria porque las corrientes se pongan de acuerdo con hombres que puedan venir de fuera. Yo no lo comparto y me parece que el debate hay que darlo en esa defensa de la militancia, en esa defensa de los simpatizantes y en esa defensa del futuro de lo que puede ser el partido. Oye, finalmente, algunos dicen que te mandó Luis Miguel Barbosa, tu coordinador de los senadores, a ser candidato. Bueno, pues con Miguel hago equipo. Sin duda alguna hay mucha cercanía en el Senado. Tenemos una visión muy cercana de hacer las cosas, pero pues Miguel es Miguel, yo soy yo. Hacemos equipo, somos equipo político. Y sí digo algo que me parece que es muy contundente. Queremos generar un planteamiento de discusión alternativa porque no creemos que la forma en la que se han estado tomando las decisiones en el PRD sea la correcta. Creemos en el PRD y creemos que el PRD es un instrumento de transformación. A eso le hemos apostado en nuestra militancia, en nuestro trabajo, en cada vez que subimos al Senado a hacer trabajo político. Por eso hay que defender y hay que contrastar. Si el PRD no cambia, ¿renunciarías? No está en mi objetivo renunciar en este momento. Sí quiero, por lo pronto, sí dejar muy claras cuáles son los contrastes que hay que tener. Porque siempre la decisión de querer renunciar termina siendo una salida que para la gente, muchas veces la gente la ve como fácil. Creo que hay que dar la batalla desde dentro. El PRD está a punto de cumplir 27 años. Ha sido una locomotora en la transformación del país. Ha sido un gran instrumento de la energía social para conquistar el voto libre y secreto, para conquistar una transición a la democracia, para lograr cosas en materia de derechos humanos. Un chorro de cosas que ha hecho el PRD. Entonces, dejarlo así a la ligera porque unos cuantos no se atrevan o no quieran liberar de donde han estado succionando y han estado teniendo beneficios, me parece que es equivocado. Hay que dar las batallas de frente, hay que darlas con propuestas, hay que darlas con forma, con honestidad en la propuesta política pública. Y en ese sentido a mí me interesa seguir haciendo y seguir haciendo de los que busquen que la militancia y los participantes del partido, pues vean que hay gente que estamos pensando en lo que creemos que es correcto. Un partido donde respete, repito, a los militantes, los méritos de los mismos, que se abra la sociedad, que convoque a los jóvenes y otra vez, que tenga un discurso muy creíble de combate a la corrupción y combate a la impunidad. Senador, que aprecio estos minutos. Al contrario, agradezco a ti mucho.